El universo de WWE ¡Gime! ¿Con qué arrancamos, ah? Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es WWE Saturday Night. Me da muchísimo gusto estar en este sábado con ustedes para hablar una hora del universo WWE. Así que pónganse cómodos y vamos a arrancar. Recordando el lunes en Raw con el campeón de WWE Bobby Lashley, Gabriel ya ha confirmado este combate entre Lashley y Couto y en Somerslam por el título de WWE. Yo te pregunto en la dinámica de... Shaina y Naya discuten por el resultado y Shaina Macor se fue. Rhea Ripley volvió y la picó un rap tie que por cierto, hablando de Rhea, y por si no lo sabían ustedes, van a tener la oportunidad de poder platicar con ella en una dinámica que hicimos durante esta semana. Y bueno, también... Priest y Ricochet liquidaron. Por cierto, Priest no lo hizo una vez, lo hizo dos veces con Morrison en una misma noche. Y bueno, vámonos ahora a un corte, pero no te vayas todavía. Hay mucho más que disfrutar de lo que sucedió en Raw. Estará aquí Marcelo Rodríguez conmigo platicando. Ahí está Kate Lee que se lleva la victoria y ahora vamos a la estelar. Que por cierto, por segundo lunes consecutivos, estas mujeres protagonizaron el estelar de la noche, la campeona y la reina. En la que desde el inicio del show, Charlotte apareció y derrotó a Charlotte reteniendo el campeonato femenino de Raw. Y esto se está poniendo muy bueno para Somerlán, pensando que además era una triple amenaza, incluyendo a Rhea Ridley. Pero después de haber visto lo más espectacular de este lunes por la noche, ¿qué les parece si vamos a ver? Los mejores cinco moves. Si yo métete a las redes sociales de WWE Saturday Night para que te enteres, participes ya que tenemos hasta el martes para decir al ganador. Y ahora sí vamos a continuar con este show y vámonos con Quechali Bulnes y WWE ahora. Ahora vamos a pintarnos de azul para hablar de lo ocurrido este viernes en SmackDown, ya que prácticamente es oficial el combate entre las dos familias para Somerlán, los misterio y los uso. Y como era de esperarse, vimos una combinación de un mano a mano entre los involucrados, Yeyuso y Dominic Misterio. Y bueno, tras castigarla fuera del ring, Bianca liquidó a Selena con un K.O.D. Pero bueno, ahora vamos con Finn Balor, que es en serio el objetivo de Finn Balor y es el título universal. Pero bueno, después de haber visto esto que fue lo más emocionante del viernes por la noche, vamos a ver los mejores cinco moves. Gracias por participar, por haber estado este sábado conmigo. Recuerden que tenemos una dinámica para que tú puedas entrevistar